Puno perdió mil toneladas, eso es una millonada, dicho sea de paso, ¿no? La equina es un producto de alto valor por los bloqueos de enero y febrero del 2023. Desde el campo, con Fernando Silloni. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, y hoy es el 2 de la Candelaria, hoy es el día de la mamacha Candelaria en Puno. Así que también estamos de fiesta por allá. Y bueno, traigo a la mamacha Candelaria a colación, porque el año pasado, por estos días, Puno y todo el sur del Perú estaba ardiendo, literalmente, ¿no? Ayer dimos cuenta del valor de la paz, ¿no? Con el tema de las exportaciones de uvas en Ica. Ica estuvo muy convulsionada el 2 de febrero del año pasado, incluso desde enero y todo febrero. Tanto, tanto, ¿no?, que en enero del 2023, un mes muy convulsionado en Ica, exportamos, porque estábamos en plena campaña de uvas como ahora, 75.000 toneladas. Bueno, eso suena mucho. Bueno, comparémosla con las 100.000 toneladas que acabamos de exportar en este enero de 2024. Quiere decir que la violencia en Ica nos costó nada menos que 25.000 toneladas de uvas de mesa. Es verdad, no todas se perdieron porque la pudimos guardar en frío y sacarla después. Pero mucha, mucha fruta se pudrió. Miles de toneladas, por lo menos 5.000, 10.000 toneladas de uvas se pudrieron, ¿no? Ese fue el costo de la violencia, ¿no? Y eso significa más desempleo, más pobreza. Pero en Puno la cosa fue peor. Precisamente en febrero, el mes de la Candelaria, Quinoa, perdón, Puno, que es el principal exportador de Quinoa del Perú y seguramente del mundo, ¿no? Para que tengas una idea, normalmente, normalmente, Puno exporta 750 toneladas de Quinoa mensual. Yo tengo eso registrado y es bien parejita. 750 toneladas mensuales. O sea, en los dos meses de enero y febrero del 2022 se exportó 1.500 toneladas y es lo que va a exportar en enero y febrero de este año. ¿Cuánto exportó Puno en enero y febrero del 2023, cuando estaba literalmente ardiendo? Apenas 500 toneladas. 1.000 toneladas menos. O sea, Puno perdió 1.000 toneladas. Esto es una millonada, dicho Cepaso, ¿no? La Quinoa es un producto de alto valor por los bloqueos de enero y febrero del 2023. Entonces, de eso estamos hablando cuando ocurren estos bloqueos vandálicos en el país. Pierde, pierde la región donde se produce el bloqueo, pero de una manera atroz. Se pierden productos, por supuesto, pero eso es lo de menos comparado con la pérdida de empleos, el caos que se genera. Lo único que crece en estos actos vandálicos es el desempleo y la pobreza. Felizmente, esto ya parece ser cosa del pasado. Feliz día de la mamacha candelaria a todos los puneños. Feliz carnaval cajamarquino. Felices fiestas a todos nuestros paisanos que celebran en grande el mes de febrero, como tú bien dices. Huele a carnaval, qué buena expresión. Pero lo de Puno es extraordinario cuando hay paz. Así que, mis más sinceras felicitaciones a todos los que veneran a mamacha candelaria y que les vaya recontra bien en paz, Manuel. Listo. Gracias, Fernando. Efectivamente, hoy es el día central y arranca con una misa en el marco de la festividad a la Virgen de la Candelaria y la procesión a la sagrada imagen que arrancará a las 10 de la mañana. Ahí también hay decenas de miles de turistas nacionales y extranjeros que van un poco a vivir con intensidad este marco religioso, histórico, cultural, místico y social. Porque también tiene ese ribete social. Es una fiesta. Hay mucha cerveza, hay mucho trago y hay mucha fiesta. Sí. Y también hay religiosidad. Y también hay cultura. Sí, por supuesto. Todo eso hay. Es una mezcla maravillosa que ha hecho de este producto muy fuerte y potente para el mundo entero.